los salmos en estos son maravillosos y uno de ellos que oramos con frecuencia a los sacerdotes como salmo invitatorio para la oración diaria dice así el salmo 40 ojalá escuchéis hoy la voz de Dios no endurezcáis vuestro corazón ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón muy en el fondo está relacionando la sordera con el endurecimiento del corazón y ese es un nuevo paradigma un nuevo parámetro que nos coloca el buen Dios al mirar las sorderas espirituales la naturaleza es sabia y vistas estas tres causas de sordera nos damos cuenta de algo que la misma naturaleza nos invita más a escuchar antes que hablar es que nos dio dos oídos y una sola boca en el fondo indicándonos que debemos de escuchar el doble de lo que hablamos o hablar la mitad de lo que escuchamos en el fondo siguiendo una sabiduría natural tenemos que ser prontos para escuchar y tardos lentos para responder y para hablar